Buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad de conversar, gracias por visitarte. Bueno, yo tengo un problema parecido al de Flavio, porque no soy ni economista, ni abogada, ni filósofa, ni profesora, soy bióloga. Pero además, peor porque me dejaron fascinar y ya no creo que lo que hemos escuchado aquí abarca el problema del modelo de desarrollo en muchos aspectos, en un mundo completo. Entonces, ¿qué puedo agregar? Yo quisiera partir haciendo una pequeña reflexión sobre el momento en el que estamos, porque creo que el modelo de desarrollo no es abstracto, está formado en la Constitución. La Constitución tiene que estar gobernando, entonces el debate de una nueva Constitución es fundamental para el que podamos recoger, podamos avanzar y podamos cambiar del modelo neoliberal en el que estamos. Y quiero referirme al momento preestallido, cuando nos encontrábamos, al parecer, esto es por la lectura de la prensa y de las declaraciones que viniera, por ejemplo, de casi todo el político, en una especie de urbano neoliberalismo, en el oasis, como algunos intelectuales han llamado el fin de la historia, ya alcanzando un estado donde nada se podía cambiar. Todo estaba funcionando desde la perspectiva de ellos de una manera aceptada, articulada, todos los entrenajes perfectos, ¿no es cierto?, subiendo el producto interno junto, un ejemplo mundial y para eso. Y de un día para otro, miren cómo estamos, ¿no? Entonces, ¿quién pasa ahí más allá de todo lo que se ha dicho de interpretación realmente absurda, burlesca o miope, burlesca o ciegas, ¿no? Y creo que nos encontramos con el techo del neoliberalismo, con una, con un, más que como una birbana, con un giro que se les fue en contra. Y lo voy a poner en términos del liberalismo. Ese, ese, ese paraíso, esa birbana del neoliberalismo en donde se ufanaba algunos y otros lo veíamos con horror, ¿cierto?, como la población, la ciudadanía estaba en esa cultura del mol, en una cosa nihilista, preocupada de sí mismo, con un poco de interés social, al parecer así mismo que sí, ¿cierto?, pero resulta que, a la par de eso, la ciudadanía, los trabajadores y trabajadoras, estaban, por un lado, siendo sobreexplotados, pero por otro, poniendo en ejercicio su solidaridad. Porque en cada barrio, en cada grupo, en cada comunidad, las personas que son dignas y que no son miserables, se están haciendo cargo de los enfermos, ¿cierto?, haciendo rifas o ayudando con colecta para atender a sus enfermos. Por otro lado, todos los trabajadores y trabajadoras chiquemos, se hacen cargo de sus padres, de sus abuelos, de sus tías y tíos, de sus vecinas, cuando son viejos, no los dejan ponerse realmente, siendo que las pensiones son miserables. Entonces, nuestros trabajadores mayores, cuando ya cuida, quedan abandonados por el modelo neoliberal, sin embargo, los trabajadores y trabajadoras activos, sí se hacen cargo de no dejarlos en la calle, en la miseria, de estar en el plato de comida, los acogidos, ¿cierto?, tanto de la salud de los enfermos, y los enfermos como en la alimentación y dignidad de los mayores. No dejamos abandonados por los niños, ¿cierto?, sin educación. También nos hacemos cargo de solidariamente permitir que nuestros jóvenes se educen. Entonces, el neoliberalismo, al mismo tiempo que es este sistema imaginante, que nos fuerza un individualismo y la no preocuparnos colectivamente, nos hizo construir una sociedad digna en donde nosotros mismos reemplazamos al Estado en esta solidaridad colectiva. Y se fue construyendo un, digamos, un reemplazo, un modelo económico oprimido por un medit miserable, porque hay que decirle un medit miserable, que son los que se enriquecen. Entonces, fue enfrentado, fue enfrentado al pueblo chileno que se ha comportado dignamente. Entonces, cuando estalla el movimiento que está en alza en este momento, por la dignidad, lo que ocurrió fue una salida al sistema público de algo que ya estaba ocurriendo. Más allá de todas las luchas que hicieron, sirvieron de modelo, los profesores, ¿cierto?, con su lucha paciente, los estudiantes en forma permanente, los estudiantes secundarios, universitarios, etcétera. Una lista de grandes luchadores que han habido durante los últimos tiempos y que han sido un referente y un modelo de que sí es posible esta pelea. Entonces, lo que pasa ahora es que aflora una manera de construir una sociedad que tiene que ser reconocida y que empuja por instalarse en el centro. Y lo que se choca es con el modelo neoliberal que sobreexplora a todos los trabajadores y trabajadores. Las riquezas, ya lo hemos dicho, van a agarrar a unos pocos el sistema productivo es un sistema que no está destinado a los trabajadores, no está destinado al pueblo de Chile, ni en sus riquezas ni en su esquema productivo. Y eso está consagrado en la Constitución. La Constitución tendremos modos más allá de poder estimulado que hay que revisar desde todas las perspectivas. Esta Constitución no tiene instalado al sujeto, no tiene instalado al pueblo de un sujeto, no tenemos el poder constituyente presente, no aparece en ninguna parte de la Constitución, no tenemos la posibilidad de llamar a plebiscitos cuando haga falta. Por ejemplo, es una cosa muy concreta, ¿cierto? Sino que está facilitando este modelo, este activista, que por lo demás no requiere, como muy bien se ha dicho ya en varias opciones, no requiere educación, no requiere que el pueblo esté capacitado, no requiere que tengamos capacidades técnicas, teóricas, productivas. La senoria nos quiere como una masa ya no ciudadana, sino que como una masa ya ni siquiera consumidora, sino que como una masa de productores. Porque eso es lo que son, no una especie de entes a los que se nos extrae una parte de salario considerable para las AFP que no dan sesiones, para las ISAPRES que no dan salud, para la educación que en buena parte estafa a los jóvenes. Tenemos un problema en la educación que no ha sido solucionado y no hay el interés de parte de ahí de solucionarlo porque no necesita que sea un pueblo educado, porque no necesita que sea un pueblo productivo, sino que la mayor respuesta laboral en Chile es el criterio. Uno tendría que nada más mirar ese dato para entender cómo es la matriz productiva y laboral actual bajo esta Constitución. Entonces, es inseparable el modelo de desarrollo de la nueva Constitución, es inseparable de analizar el conflicto social en el que estamos. Yo quiero agregar que me parece que las demandas feministas en este momento tampoco son marginales, no somos un problema más que una lista de problemas, sino que las demandas feministas pusieron en el centro de la discusión, en el centro del sentido común ciudadano, el concepto de dignidad y el concepto de terminar con los abusos. Quiero recordar que el año pasado tuvimos una multitudinidad de la marxa, que todo será anecdótica, a pesar de que convocó a un millón de personas, pero poner el acento en terminar con los abusos contra las mujeres es fundamental para poner el centro en terminar con todos los abusos del neoliberalismo. Con todos estos abusos que aquí se han descrito y que tienen que ver con nuestro modelo neoliberal, con nuestro modelo de desarrollo, con nuestro modelo productivo y con nuestra Constitución. Porque hemos permitido que se abusen de los enfermos, de los jubilados y las jubiladas, de los trabajadores y trabajadoras, de los niños y niñas, por parte de la Iglesia y de muchos otros. Entonces, toda la represión está comúnmente en los abusos a los derechos humanos y contra las mujeres, que digamos que se nos dice, bueno, ahora es más de las reglas de juego, ahora no se puede usar. Nunca se ha ocurrido usar. Nunca ha sido aceptable para usar. Entonces, las luchas feministas ponen ese problema del abuso en el centro de la sociedad y en el debate como algo inaceptable y es ese conjunto de cosas, esas más amadas de problemas que tenemos que nos llevan a este momento. Entonces, no hay que perder de vista que esta nueva Constitución tiene que poner al centro a la ciudadanía, al pueblo chileno. Es su matriz productiva, es su matriz de derechos también, es todo su articulado y es por eso que decimos que va a ser una nueva Constitución feminista. Más allá de que no estén como sea escrita en una clave feminista, es inevitable y al terminar con los abusos estemos hablando feministamente, como se ha dicho. Y eso es algo que no tenemos que lograr en estos meses que van a ser de lucha cada vez más algo. No es un tema técnico parlamentario, no va a ser solamente un tema de la Asamblea Constituyente, va a ser un asunto de todos nosotros informados entre lados y también en un ambiente de lucha en la calle, de todos los espacios y de cabildo permanente. Esa vinculación entre la Asamblea Constituyente o conversión constitucional o constituyente, como se quiera llamar, y la calle y los espacios ciudadanos y los cabildos es algo que es nuestra tarea ineludible. Desde mi perspectiva, el asunto de un modelo de desarrollo tiene que ver con el desarrollo del pueblo, del desarrollo ciudadano, de las personas y no con una cosa teórica económica. Gracias. Aplausos. Gracias.